Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, por lo que veo, no llegué a un checkpoint aquí, no me sorprende para nada. ¿No se queda la caga? ¿What the fuck? ¿O no lo agarré? Bueno, no importa. En este episodio espero por fin terminar este nivel. ¿Qué digo? Realmente no hice tantos intentos. No sé, ¿de qué me quedó? ¿What the fuck? Estoy escuchando como que si algo se estuviera moviendo aquí en el cuarto, pero no veo que sea. O a lo mejor es el sonido de los audífonos, porque no, insisto, en estas grabaciones no los he traído puestos para estar atento a sonidos de allá afuera. Y es que el otro día estaba de hecho, estaba haciendo mis cosas, y maldita sea, tengo que tener cuidado en estos lugares. El otro día estaba, yo en mis cosas, tranqui, pero traía la música al volumen al que siempre la traigo, ¿no? Estaba haciendo una ilustración, y este, y de repente de la nada llega mi padre al cuarto y, o sea, pero no es de que toque la puerta, entre, porque realmente nunca tengo la puerta cerrada. Pero es de que entra y lo tengo al lado y es como que, ¿What the fuck? ¿En qué momento entraste a mi cuarto y te pusiste aquí al lado mío frente a la PC? Este, y me saqué dando bien cabrón, es como que, no mames, no escuché ni que entrara a la casa. Y vaya que para entrar a la casa tienes que hacer un chingo de ruido, porque está la reja, está el perro, luego la puerta que está rechinando porque está descompuesta. Entonces, sí, te das cuenta inmediatamente cuando alguien entra a la casa. Y el hecho de que yo no haya notado ni uno de esos sonidos, fue como que, no mames, lo bueno es que no estaba grabando o haciendo una chaqueta. Pero, ya no es cierto, pero este, es como que, no mames, qué pedo, no puede ser que no haya escuchado eso, me lleva a la verga. Y dije, no, ya voy a tener que, o sea, cuando sepa que tengo poco tiempo para grabar, voy a tener que, este, no usar audífonos. Para estar atento a sonidos de que, si van entrando es como que, ups, me callo, este, pausa grabación y, este, y ya. Que digo, no tiene nada de malo que sepan que yo grabo, este, aquí, pero no podría continuar, este, el episodio porque, insisto, yo hablo con muchas groserías. Toco temas que ellos no saben, entonces es como que, sí, no, no puedo grabar a gusto si hay gente aquí. Si fuera alguno de mis amigos, pues estaría bien porque con ellos son, soy más abierto, soy más, este, soy más canueve con ellos que con mi familia. Pero, sí, no, de hecho, por eso es el mismo problema de que no puedo grabar, este, en el día, cosas así. Me, insisto, me llevo a la verga con esto. Pero bueno, ustedes no me vienen a escuchar hablar de eso, este, ustedes me vienen a, no sé por qué vienen a verme. Vienen a verme a hacer coraje, vienen a verme a, este, a gritar mamadas, este, a hablar pendejadas. El detalle es que, ay, no tengo nada que contar ahora, está bien aburrido mi día, no mames. A ver, ay, cabrón, ay, hijo de su pinche madre, estas abejas están bien cabronas. Hace rato un pinche abejorro casi me pica y fue como que, no mames. Enorme pinche cosa y fue como que la verga y tuve que salir, este, al, ay, qué injusto, ¿cómo se supone? O sea, atrás había víboras y enfrente había víboras, o sea, estaba muerto. O sea, qué mamada. Y luego no hay un checkpoint, es lo que me pota con este juego, en serio, pero... Ah, ok, ya, las letras no se guardan a menos que toque un checkpoint. No sé por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de eso. Y... y no he ido a Comicast, o sea, que no me puedo quejar de ellos. No es cierto, sí fui a Comicast, ahora que me acuerdo. Fui y no me tienen... o sea, del cómic que les hablé en Banjo-Kazooie hace como... ¿Qué les gusta? Uno o dos meses, todavía no me lo traen. Y obviamente fue como que, a ver, cabrón, o sea, yo te pedí esto, me lo pediste dos veces incluso. Aparte de que me cancelaste la suscripción porque eres un puñetas. Y ahora me resulta que me lleva a la verga. Resulta que no me tienes mi cómic a tiempo. Me dijiste, hoy, te lo traigo en tres días, el fin de semana está aquí. Y ya pasaron dos meses. Y no está. Me dices que no está ni cerca de llegar. Y es como que no, vales verga. Oh, y no sé si puse esto. Y si lo puse, pues, qué pena, pero lo voy a volver a poner. Y es que pusieron en Twitter... Perdón. Pusieron en Twitter de que, este... Dinos que, este... ¿Qué era? ¿Nos twittaron? ¿Recordaron el tweet? Cosas que desees ver en la tienda, cosas así. Y yo, de mamón, les contesté. Me encantaría ver que no se atrasaran con mi suscripción. Que no me perdieran los cómics. Y que se pusieran al tiro con los pedidos. Y le dieron like. Y fue como que... ¡Hijos de puta! O sea, les gusta que yo me queje. ¡Qué chingones! O sea, no valen cabeza. Y déjenme decirles, claro que no me hicieron caso. Porque todavía siguen perdiendo mi suscripción. Pinchas víboras por eso me cagan. Y... No ha habido mejoras en el sistema. Y aunque dijeron que... ¡Ay, sí! Que vamos a... Estamos en proceso de administración, no sé qué. ¡Mamadas! Siguen exactamente igual de puñetásticos que siempre. Y, este... Y, sí. Me volvieron a perder mi suscripción. Y otra vez me volvieron a salir con la mamada de... ¡Ah, de hecho esto sí es cierto! No me acordaba de qué hice esto. Eh... Salieron otra vez con la mamada de que... ¡No viniste por tal este... No sé qué! Pero como... Ya me lo han hecho varias veces. Y, de hecho, la última vez me encabroné. Y vaya que les consta. Si vieron el episodio ese de Banjo que soy. Ahora lo que hago... Es que cada vez que yo hago una compra en Comiccastle... Eh... Guardo el ticket. Entonces, voy... A la siguiente vez que voy... Este... Hago mi compra si no hay mamadas. Este... Tiro el ticket y guardo el nuevo. Y así me la he estado llevando. Entonces, esta vez lo hice de nuevo. Y como otra vez estoy tomándome mi tiempo para recoger los cómics... Porque, insisto, ir hasta allá por solo uno... Pues no costea. Entonces, este... Sí, es lo que he estado haciendo. Y esa vez que otra vez me volvieron a salir con esa mamada de que... ¡No viniste por tu cómic! No sé qué. Traía el ticket en la bolsa. Y yo nada más sonrayé así de que... ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Estaba esperando para hacer esto. Pero... Saco el ticket. Se lo muestro y le digo... ¿Cuál chingados que no vine por él? ¡Chécate el ticket! Y ahí está. Y no hay forma en la que me puedan mamar. Porque el ticket dice... ¡Comicazo! Es la... Este... El nombre de la tienda. La dirección. Bla, bla, bla. Y ahí viene... Obviamente viene el COVID que compré. Y fue como que... ¿Cuál chingados que no vine? ¿Eh? Aquí está. Aquí está tu pinche ticket. ¿Eh? ¿Cuál no... ¿Cuál que no vine por él? A ver. Me vuelves a... Hacer eso y no te la acabas, hijo de tu puta madre. Y es como que... ¡Ah, la verga! No, perdón. Este... Está mal el sistema. No me digas. Sí, por supuesto que está mal tu sistema, hijo de tu puta madre. Eh... Oye, ahora... Ándate a darme mi cómic y a chingar tu madre. Y obviamente no les hablo así. Este... Yo no soy de los que tratan mal a los empleados. A menos de que en serio se pasen de súper puñetas. Pero no. O sea, si no me dan razón para tratar mal... Entonces, pues no. O sea, porque... ¡Oh, por Dios! Los ejemplos he visto muchos de gente que es mamoncísima con gente con la que... O sea, pero vean eso. O sea, ahí viene. Y lo peor es que ahí está otra vez. Y no puedo saltar. ¿Cómo haces eso? Y de repente, místicamente, se desaparece. Ingas, por favor, espero poder encontrar un maldito checkpoint aquí. ¡Oh, por Dios! Está aquí enfrente. ¡No mames! Bueno, al menos ya lo encontré. Y... Sí, es una mamada. Por lo menos ya me libré de eso. Y todavía sigo juntando los tickets. Porque pendejadas hay muchas en Comic Castle. Y estoy seguro que me lo van a volver a repetir. Entonces, sí. Sigo haciendo eso. Pero... Insisto. Ah, con lo que decía... Este... Oh, hubo una vez... Fue una imprenta. Y... O sea... Hay tanta gente pendeja en las imprentas. Porque van a imprimir, obviamente. ¡Durr! Pues es una imprenta. Pero no saben ni un carajo. O sea, les da una explicación de por qué no se puede hacer tal cosa. O por qué tal cosa salió mal. Y no te entienden. Y siguen con su misma respuesta puñetástica. Y se encabronan. O a veces, ni eso. Llegan con una pésima actitud. Y empiezan a gritar de que... Este... A ver, que quiero que... Todo esto para allá. Y que no sé qué. Y es como que... Vato, espérate. A tratar a la gente así de tu casa. A chingar a tu madre. O sea... No mames. O sea, qué pinche ejemplo le estás dando a... A niños. Porque aparte trae a niños. Y es como que... No necesitamos gente así de mamona en este mundo. O sea, mucha hay. No necesitamos más. Oh, por Dios. No voy a... No. No sé ni por qué lo intenté. Si ya veía de lejos que no iba a lograr eso. Este... Pero si no... De repente sí me he quedado sorprendido. De que no mames. O sea... ¿Con qué huevos vienes a reclamar así? O sea... Pinche gente. Nada más este... Y aparte... Es incómodo. Tú estás en la fila. Y de repente ver a una persona gritando por pendejada y media. Y es como que... Vato. No. Contrólate. Bájale de huevos. Y ya sé que yo soy la persona menos indicada para decir eso. Considerando que yo me enojo por un videojuego. Pero no. O sea... Sí hay gente que se pasa de verga. Ay... Hablando de gente que se pasa de verga. Ay... No... Bueno, no. Pero... Fui a comprar pizza en la semana. Y no seas mamón. Fui a comprar pizza en la semana. Y había unos pinches escuincles. Oye... En el momento en el que entré a la tienda y vi a los escuincles. Dije... Chinga tu madre. No. Va a estar... O sea... Estaba la fila larga. Y luego estos escuincles. Dije... Ay... Van a estar dese... Seguro son unos escuincles escandalosos. Yo... Muchas veces lo he dicho. No tolero a los niños. Y estos en especial. Sí fue como lo dije. No se callaban el pinche hocico. Nomás estaban corriendo como puñetas y haciendo escándalo. El papá les decía. Esténse quietos. Blah, blah, blah. Y... Oh, pobre hombre. Porque los escuincles no le hacían caso. Y... Ay... No. En serio. No. Pero... ¿Cómo esperas hacer eso? O sea... La pinche plataforma había un chingamadral de espacio. Y no se movía. ¿Cómo esperas? Hombre. Pinche rara. En serio. Y esos pinches escuincles jamás se cayeron el pinche hocico. En todos los 20 minutos que estuve haciendo fila ahí. Nunca. Nunca se cayeron el hocico. Más que... No es cierto. Si hubo una vez. Y eso me dio un chingazo de risa. Pero fueron gloriosos 20 segundos los que se quedaron callados los culeros. Y es que había un señor ahí. Enfrente de mí. Que tenía traje. Y... O sea... Ya cuando el papá los estaba regañando de que se estuvieran a la verga. El señor este... Les dijo. O sea... Vean. Vean todo el maldito espacio que había. Y no me podía esperar porque si no. Me pegaba la estúpida abeja. ¿Cómo esperas que este juego sea estupidísimo? En serio. Pero bueno. Señor este... Trae ya su... O sea... Traje y la chingada. Y les dice a los niños. Si saben que yo soy policía. ¿Verdad? Y los niños nada más se quedaron así paralizados. El vato sacó su celular. Y este... Dijo. Si. Podrías enviarme una patrulla para dos niños escandalosos. Y el señor ya... Así de que... Ah. Ya vieron. Se les borró la sonrisa. Yo estaba así de que... Queriendo me cagar de risa. Porque al chile... Me dio mucho gusto que se cayeran los hijos esos escuincles. Y claro que el señor se fue y los este... Los escuincles volvieron otra vez a hacer su desmadre. Y yo como que... Ay no señor. Puta madre. No se callan estos escuincles. O sea... Vétales un vergazo bien dado ya para que se callen. O sea... O sea... No... Estoy muy a favor de golpear. Para que entiendan. Pero es que hay veces en que al chile un buen madrazo sí se ocupa. Hay veces en que sí. Uy. Qué pedo con Donkey que desafía la gravedad y salta aquí en medio del aire. A ver si logro hacer esto. ¡Y! Oh por Dios lo logré. Pero hay una pincha abeja aquí. A ver si logro este... No. No. Ay wey. Ok. Y todavía hay más. Dime. Ay va a haber una abeja aquí. Sí. A huevo. ¡Ah! Ay por Dios lo logré. Y luego aquí hay una llanta. Todo. Porque esto no es lo suficientemente difícil. ¡No! ¡Ah! O sea... ¡Hombre! No. O sea... No me... No me puedes dejar terminar el nivel. Tienes que ponerme una escupida en la cara al final. Porque si no... No es Donkey Kong Country. ¡Ah! Me hace encabronar este juego. En serio. Pero bueno. Chile sí. No. Si ustedes... Este... Porque aquí sí puedo dar ese consejo. Si ustedes son padres... Eduquen a sus escuincles. No solo les den un iPhone o un juguete o lo que sea para que se callen el hocico. No. Háganlos entender. Quizás no a putazos. Porque los putazos no siempre son la... La solución. Pero un buen grito. Un buen escarmiento para que chinguen a su madre. Y este... Y dejen de estar descandalosos. Y más en público. Dejen de ser teatritos y la chingada. Créanme. Van a ser mejores personas cuando sean adultos. O sea... Yo en mi puta vida de niño hice un berrinche en público. Y si lo hice estoy seguro de que mi papá me rompió el hocico en público. Porque... Oh por Dios. Si a él le encanta este... Resolver todo a putazos. No digo que sea un hombre extremadamente violento. Pero cuando se encabrona... Si este... Lo primero es recorrer a los putazos. Así de fácil. Oh. Como una vez. Y esto no es por este... Insisto. No es por decir que papá sea violento. Cosas así. Hubo una vez que estábamos en... ¡Mehombre! ¡Ay! ¡Este juego! ¡En serio me hacen cabronar! Estábamos en... En la calle. Estábamos comprando zapatos. De niños. Y... Un pinche carro. O sea... De un chingo de tráfico. Nosotros estábamos cruzando la calle. Y estaba obviamente el... El rojo, ¿no? Obviamente el peatón se puede mover. Porque ese es el chiste de la luz roja. O sea... Ah, no. Pero este cabrón, este... Trató de moverse. Estando el rojo. Y le pegó... Le aventó el carro a mi hermana. Y... O sea... No... No la golpeó fuerte. Pero, o sea... Fue un empujoncito leve. Y... El... El carro, o sea... Obviamente se frenó de golpe. Y luego le volvió a pegar. Y claro que mi padre se encabronó. Y agarró la bolsa de los zapatos. Y... ¡Pum! La estrelló contra el pinche parabrisas del carro. Todo se rompió. Todo hacía la verga. Los zapatos salieron volando. Y este... Mi hermana estaba preocupada. ¡No! ¡Los zapatos! Y este... Y claro que el vato se bajó. Y ya inmediatamente se iban a agarrar a vergazos. Pero obviamente la culpa la tuvo el cabrón por aventarnos el carro. O sea... ¡Qué chingados! Tienes que estar haciendo... Moviendo tu carro en una luz roja. Y este... Pero no llegó a más. Porque llegó la policía. Y los... Se paró a la verga. Y los este... Los tuvo detenidos por un rato. Pero... Sí. Este... Ahí sí. Apruebo. Eso. Porque... O sea... Ahí sí ocupaba. Porque eso fue una completa mamada. Pero... No hay otras veces que sí. No, no mames. O sea... No hay otras veces en las que te diría... Estuvo bien que fuera violento. Aunque... Sí. No. Nada más estoy... Este... Haciendo mal este... Este... Mi trabajo de explicar. Bueno. Ya... Ya recorrimos tres niveles. Ya vamos a la mitad de este mundo. De este horrible mundo. Vamos a salvar nuestra partida con Candy. Por Dios. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Eh... 36% WTF. ¿Dos horas? ¿Neta? No mames. Bueno. Ya aquí dejamos este episodio. En el próximo... Si estos últimos tres niveles son fáciles... Pues entonces estaremos terminando este mundo. Si no... Pues entonces estaremos atorados a otro episodio más aquí. Ni modo. Bueno. Nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!